Hola, bienvenidos a novedades de Canal 10. En esta ocasión os presentamos las nuevas anguriñas de pesca nova con bajas en sal, reducidas en sal. Según nos ponen aquí, 30% menos de sal, sin lactosa y sin gluten. También vienen en un paquete muy cómodo, porque son dos envases individuales, con lo cual podemos partir el envase y utilizar solamente dejar, utilizar una parte y dejar la otra parte guardada con todas sus propiedades de caducidad, etcétera, en el otro envase. De hecho, si vemos bien la caducidad escrita en los dos envases, para que sepamos perfectamente cuál es en cada caso. Bien, pues la preparación de las anguriñas se pueden consumir en frío o también se pueden consumir en caliente, que es lo suyo. Como os dice aquí, las anguriñas pesca nova están listas para consumir y retirar el envase y añadir directamente a ensaladas, salpicones, revueltos, salteados o preparar según la receta escogida. En preparación en caliente, pues dorar dos o tres láminas de ajo en dos a cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva, añadir guindilla troceada y las anguriñas. Cocinar a fuego lento y remover medio minuto y servir caliente. Las anguriñas pesca nova las podemos encontrar entre otros sitios en Gadis, Freud, Carrefour y Lupa a un precio de 2,29 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!